Un montón de jóvenes que nos encontramos a partir del deporte en esta oportunidad. ¿Cómo va el partido? ¿Ahora quiénes están jugando? ¿El luego será el turno de la Universidad de Rosario y también del litoral en su rama masculina? Sí, en este momento están jugando las chicas de futsal. Futsal es una disciplina que tiene dos categorías, una que es de femenino y otra de masculino. En este momento está jugando la Universidad Nacional de Rosario contra la Universidad Nacional del Litoral. Y en este momento está ganando la Universidad de Rosario. Bueno, celebramos el deporte y la actividad que se extiende hasta el día jueves. Sí, la actividad se extiende hasta el jueves. El miércoles vamos a tener un pequeño acto en el anfiteatro, en donde vamos a estar también participando con un espacio cultural y de encuentro ya antes de las finales que son el jueves, pasado mañana, digamos. Somos la Universidad Provincial de Córdoba, UPC. Y nada, este es mi segundo, JUAR. Y nada, estamos presentando, digamos, Córdoba. Yo no soy de Córdoba, soy de Ushuaia, Tierra del Fuego y nada, estamos con el equipo, el DT y el equipo, que nada, que somos casi todos más o menos del sur y algunos de San Luis, otro que otro cordobés, de Salta. A ver, bueno, vamos a conocer un poquito de todos. A ver, acá, nuestro compañero, ¿de dónde sos? De San Luis. San Luis. ¿Cómo es la vida universitaria y fusionarla con el deporte también, la camaradería? La verdad que es muy bueno, porque como somos profesores de educación física, siempre estamos en contacto con deportes. Y que te brinda esto, la posibilidad, la facultad a este tipo de torneos y a seguir aprendiendo este lindo deporte del futsal, es impresionante, la verdad. A ver, ¿por acá, de dónde sos? De Salta, capital. De Salta, bien. Sí. Bueno, extrañando por momentos la familia, ¿cómo se hace para estudiar tan lejos? No. Cumplir sueños, ¿no? Sí, se extraña, pero es muy lindo, Córdoba, la universidad, la verdad que es un hermoso ambiente, pero es bastante lindo. En la facultad que nos tocó, conocer gente, gente muy buena que siempre te acompaña, y bueno, vivir la vida universitaria con gente así es hermoso. ¿A la familia qué le decimos de tan lejos? Un saludo grande a todos. Y por acá, ¿quién más tenemos de otra localidad? Por acá, a ver, ¿de dónde sos? Yo de la provincia de Santa Cruz. Nada, estoy estudiando el profesor de Educación Física y el segundo regional que juego. ¿Cómo llevaron la carrera, pero además el entrenamiento o el deporte en sí, ¿cómo se organizan? Y tenemos horarios determinados para entrenar, y estamos bien organizados para poder entrenar por lo menos un día, dos a la semana, y todos tratan de cursar lo mejor que se pueda. Como se tenga que venir, se viene, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? Sí, tuvimos años anteriores donde éramos pocos, el año pasado no fue bien y pudimos venir más. Agradecidos con esta política pública, la verdad, poder venir, competir. Somos muchos. ¿De todos lados? Sí, de todos lados. Sobre todo el sur, es un deporte que se juega mucho en el sur, y ellos son como la base, la verdad.